Pues esta va a ser la 25. Yo empecé en el año 97, con lo cual esta sería la 26, pero como hubo un año de pandemia, estamos de bodas de plata. Son 25 años ya aquí viviendo. Pues sí, mira, nosotros empezamos con un BH41 en la clase IMS que existía entonces, y lo tuvimos dos años. Después nos metimos en un Brolic 44, después compramos un Bribón, y me construí mi primer proyecto, o sea, un barco que nos hicimos en Estados Unidos, en Rhode Island, y ese barco después tuvo un problema, que me lo tiró un tornado, en Málaga, fue muy curioso, es el único barco que tiró, y tuve que alquilar uno, y ya me hice un proyecto más grande, que fue otro Brolic, un 57 pies, que fue un barco bastante ganador, y de ahí ya pasé a TP. Estuve navegando en TP tres años, y después estuve en monotipos. Me metí en X, en X41, después estuve en X35, y después ya en ORC, como estamos ahora. Pues imagínate, en 25 años le han pasado de todo, ¿no? Pero yo recuerdo el tercer año, en el año 99, que compramos un barco, un Brolic, íbamos a hacer nuestro primer podio, en crucero-regata entonces, y el último día dijimos, no, vamos a ir tranquilos, vamos a no arriesgar en la salida, defendemos, en vez de por donde hay que defender, nos vamos tranquilos por otro lado, y en la salida me acuerdo que llegó un barco que nos cerró, no nos dio derecho de paso, y entonces el barco comité era un dragamina de la Armada, y nos metimos un porrazo, que no tuvimos que retirar porque hicimos una tronera en el barco, o sea, que nuestro primer podio se fue fuera, por ese anécdota, ¿no? Bueno, ese fue un disgusto, ¿no? Además, el barco lo teníamos alquilado después, y tuvimos que sacar los maraderos y arreglarlo de bulla y corriendo, pero bueno, como esas muchas anécdotas hemos tenido. Hombre, la bahía, la bahía de Palma es un paraíso para navegar, ¿no? Aquí es una garantía de navegar, en otro sitio no existe los térmicos que tenemos aquí, y bueno, y la Copa del Rey, pues yo creo que es una de las regatas más soleras, ¿no?, más importantes de todo el Mediterráneo, y siempre tiene un número de barco importante, ¿no? Para nosotros, pulsitariamente, sí, pero deportivamente yo creo que es una de las competiciones más bonitas que estamos celebrando, ¿no?